Muy pero muy buenos días, felices de estar acá con ustedes hoy martes 27 de junio, ya se van casi que acabando las vacaciones, pero hemos pasado, yo quedo delicioso, hemos compartido con nuestras familias, con nuestros chiquitines, hemos salido a pasear, yo he hecho algunas cositas por ahí con mi bebé, pero bueno, ya estamos haciendo, recogiéndonos un poquito, haciendo tareas, repasando, entonces espero que ustedes también hayan disfrutado todo este tiempo que nos permitió las vacaciones de mitad de año. Hoy tendremos unos invitados muy especiales, yo quiero que no se los pierdan, pero entonces por eso quiero darles un saludo muy especial a todos los que nos reportan Sintonía a través de la red Oriente TV, de los otros municipios, Guarnes, Río Negro, El Retiro, Sonzón, Guatapé, todos esos otros municipios que nos ven y que yo sé que el programa de hoy les va a gustar muchísimo. También a los que nos ven a través de la señal en vivo, a través de www.ccmtelevisión.tv. Recuerden que nuestras líneas van a estar abiertas, 548-4741, para que ustedes se comuniquen, para que nos pregunten a nuestros invitados acerca del tema de hoy. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Leidy, muy buenos días para todos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestro canal CCM Televisión para ver lo que somos. Hoy estoy rodeada de unos hermosos compañeros, Leidy. Tenemos unos invitados especiales, quienes son amantes de los animales, pues van a estar ahí muy atentos y van a estar también pendientes para que se converse con nosotros. Tenemos hoy a Beth's Camp, es un sitio especial donde adiestran los perritos. Entonces, qué rico, porque yo también tengo una mascota y es bastante inquieta, Leidy, así que quiero saber un poco acerca de cómo hacer para poder que este ser tan especial que nos acompaña en la casa, pues también la prenda modal, ¿es cierto? Así es. Es muy importante eso. Entonces, ustedes ahí muy pendientes porque vamos a estar conversando absolutamente todo sobre este tema importante de los animales. Pero antes, nos vamos a nuestra sección de salud, martes de salud. Vamos a ver qué nos traen desde el hospital. En este día, es un poco frío, pero lo vamos a calentar aquí al ritmo de la compañía de nuestras queridas mascotas. Entonces, ya regresamos después de esta nota importante sobre salud. Buenos días, mi nombre es Sara, soy médica general del Hospital de Marinilla y hoy vamos a tratar un tema muy común y muy frecuente en el servicio de urgencias, en el servicio de consulta externa, como lo es la fiebre y principalmente en los niños. Y en los niños en edad escolar, desde los 1 a los más o menos 8 años de edad y también a los menores de un año. Generalmente, la fiebre no se desencadena porque haya una infección aguda en el cuerpo. La fiebre es un signo de alarma que genera el cuerpo cuando hay algo que lo está atacando, pero no quiere decir que en ese momento se tenga una infección activa. Bueno, es importante saber cuándo hablamos de fiebre. Uno de los puntos principales es que usted, mamá, tenga un termómetro en la casa, ya sea digital o de mercurio, cualquiera de los dos, el que quede fácil de conseguir, tome la temperatura de su hijo, de su hija, de su bebé y mirar. Si el termómetro marca mayor de 38, 5, 39, 39, 5, 40, 45, eso se considera como fiebre. De temperaturas menores de 37 grados, 37, 5, no se consideran fiebre, son temperaturas basales normales que podríamos tener en el cuerpo. Es importante saber esto porque muchas de las consultas más frecuentes de urgencias es traer al niño con fiebre, pero no se toma la temperatura. La fiebre, ¿por qué se da? Se da por infecciones ya sean virales o bacterianas. La causa principal de la fiebre en nuestro medio y en los niños escolares son infecciones virales. ¿Cómo se manejan las infecciones virales? Las infecciones virales generalmente se manejan en casa, ¿cómo? Con acetaminofén. Es importante saber el peso de su hijo porque el acetaminofén no se da ni por cucharas, ni por cucharitas, ni en vasitos, sino que se da una dosis exacta, es decir, la mitad del peso de su hijo por lo general es la dosis de acetaminofén que usted le va a dar. Es decir, si su hijo pesa 10 kilogramos, la dosis de acetaminofén que usted le debe dar son 5 centímetros cada 6 horas. Y otro de los medicamentos que tenemos para el control de la fiebre es el Advilchil, renovo el ibuprofeno, no se recomienda este tipo de medicamentos en niños menores porque se metaboliza principalmente por el riñón, pero generalmente si no hay ninguna contraindicación y ninguna comorbilidad, es decir, ninguna patología en su hijo que contraindique dar este tipo de medicamento, se puede administrar sin ningún problema. Entonces, mamá, lo ideal es que usted maneje la fiebre en casa, recuerde que fiebre es mayor de 38 o 5, 39, 40, de la acetaminofén, haga medidas en casa como darle el baño a su hijo, esperar 30 minutos, el acetaminofén no actúa ni a los 5, ni a los 10, ni a los 20 minutos, actúa 30 minutos después, es el medicamento más seguro que tenemos según estudios realizados por muchísimas profesionales, es el medicamento más seguro que tenemos en los niños, es un medicamento bueno, baja la fiebre tan efectivo como el ibuprofeno. Después de usted haber dado el acetaminofén en el medicamento, le debe dar un baño con agua tibia a su hijo, ni fría ni caliente, sino con agua tibia y va a esperar 30 minutos. Si después de haber pasado más o menos una hora y media, persisten los picos febriles, es decir, vuelve y toma temperatura con termómetro, la temperatura es 39, 39, 5, 40, debe consultar al servicio de urgencias para realizar un examen físico completo de su hijo y descartar alguna patología que le esté causando el pico febril. ¿Cuáles son los signos de alarma en los niños que tienen fiebre? ¿Qué debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias, al servicio de consulta prioritaria o al servicio de consulta externa? Que el niño tenga fiebre de 39 grados, 40 grados, que no mejore a pesar de las dosis correctas y las medidas en casa del analgésico, de la acetaminofén, que aparte de eso y asociado el niño no coma absolutamente nada, ni siquiera reciba ningún tipo de líquido, que tenga dificultad para respirar, se ponga morado, le silba el pecho o que el niño esté muy dormido, es decir, que usted lo trate de despertar y el niño esté muy dormido o somnoliento. Inmediatamente debe consultar al servicio de urgencias para que sea evaluado por un profesional de la salud. Bueno, mi nombre es Sara, soy médica del Hospital de Marinilla, nos vemos en el próximo programa. Bueno, ahí tuvimos entonces nuestra sección de salud con la doctora del Hospital de acá de Marinilla, vamos a tener cada ocho días algunos programitas donde vamos a estarles informando a ustedes para que en casa podamos hacer algunas cositas y también de cierta manera aportemos a descongestionar un poquito este sistema de salud que está colapsado, por no decir caótico. Entonces ya tenemos a nuestros invitados, yo creo que hoy los protagonistas de este programa son nuestros animalitos, son los perros, como decía Gladys, pero tenemos a los humanos, a las personas que están ahí con ellos y que son los adiestradores, las personas que los orientan a ellos también. Bienvenidos, muy buenos días y gracias por haber venido al programa Al Ritmo de la Mañana. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Edison Echeverry y mis compañeros... Nacho. Sebastián Gómez. Tú hablas ahí. Sebastián. Somos adiestradores caninos, hacemos parte de nuestra empresa Vescam y vinimos hoy a mostrarles un poquitico sobre cómo es el manejo y tenencia sobre nuestras mascotas. Muy bien Edison, qué bien. Estamos aquí sorprendidos porque miren pues el juicio de animales. Tenemos diferentes razas que ahorita vamos a estar conversando sobre ellas y son todos hermosísimos. En un juicio increíble que ya me sueño yo tener a Zeus de esa forma. Muy bien, Zeus es mi perro y es bastante inquieto, pero antes de conversar cómo es ese proceso para poder tener a esos animalitos de esta forma y que sean más bien, digamos, adiestrados para que se comporten de una manera que esperamos a nivel social y a nivel familiar. Qué bueno que nos cuentan sobre Vescam. Esa es una propuesta que cuánto hace, que nació y por qué razón ustedes se pusieron en esta tarea. Vescam nace como de la necesidad de educar propietarios y mascotas para la cotidianidad porque hay diferentes tipos, digamos, de servicios que ofrecemos, pero también hay diferentes educaciones. No ganamos nada educando un perro y que su propietario no lo pueda disfrutar, ¿cierto? Entonces buscamos como reunir varias características y formar planes para ese tipo de educación para las personas, tanto desde la parte de alimentación, planes sanitarios, manejo del paseo, tipos de juguetes, porque no es lo mismo una pelota, ¿cierto?, que digamos un frisbee o un mordedor. Entonces todo tiene como sentido en la educación de los perros. Como decimos nosotros, entra desde la casa casi que el creador hasta allá va hacia el propietario y ya sí, digamos, el perro se va a dirigir hacia algún tipo de educación, digamos, como protección, frisbee, agility. Entonces ya de ahí pues como que se organiza el plan para el perro y por eso nace Vescam. Además, siempre buscamos potencializar a los dueños o a los propietarios porque son aquellos que son los que tienen mayor conexión con el perro. Nosotros no ganamos nada, digamos, nosotros manejando el canino y que la persona no lo maneje. Bien. Además, me surge una pregunta, también me imagino que entonces se hace una educación, o sea, el propietario también tiene que estar de pronto en ese proceso de educación o tiene unas características diferentes o a él solo se le dice cómo orientar al perro, cómo orientar al canino, ¿cómo es esa relación en el momento que están educando al animal con el propietario? Bueno, lo que pasa es que tenemos que diferenciar una cosita, lo que es la educación y lo que es un adiestramiento. La educación es la forma del perro, cómo educadamente él vive en el entorno, ¿cierto? En el entorno no es solamente el perro, están los dueños del perro, ¿cierto? El grupo familiar. Los perros viven en una sociedad de cachorros, van a vivir en una sociedad donde le van a cambiar los hermanos perros por hermanos o personas que son los que los van a manejar, ¿cierto? Así es. Tenemos que estar muy conscientes de cómo vamos a llevar nuestro perro, qué disciplina vamos a tener con él, desde cachorrito, desde darle la comida, desde cómo va a salir de la casa. Eso es casi como cuando uno dice uno con un animal, tiene como si fuera un hijo en casa, y la persona tiene que obviamente… Totalmente, ya después lo que son adiestramientos ya son la forma de hacer trucos o ejecutar cualquier ejercicio o algún deporte con el cual usted quiera participar o competir o practicar con su perro. Entonces me estabas preguntando de que si la persona tiene que estar pendiente o estar… Sí, realmente para la educación sí, porque es que yo nada me gano como adiestrador que el perro me ejecute a mí un poco de acciones, un poco de comandos y se maneje bien y con ustedes no tengan la capacidad de manejar el perro. Así es, y que uno diga, no, pero entonces pues allá ¿y qué hizo? Pero a veces es uno como… Perdió la platica, no, perdió la platica. Lo que pasa es que de todas formas tiene que estar muy consciente el dueño del perro, que no es solamente pagar, porque el perro no sabe quién está pagando. Ah, sí. El perro sabe quién está dando un afecto, quién está dando un cariño y quién lo está compartiendo con él. Muy bien. Él no sabe quién está firmando allá o le está haciendo la transacción, porque él no se da cuenta de eso. Así es. Ignacio, cuéntanos cuántas personas hacen parte de BetScan, cuántos, cómo están organizados, pero además también dónde es su campo de acción, no solamente acá en Río Negro, porque ustedes son de Río Negro, sino que otros municipios también prestan el servicio. Bueno, BetScan, en este momento participamos tres personas, Sebastián que está en Medellín, del oriente, Edison que está en el oriente anticoño conmigo, prestamos los servicios, mejor dicho. O sea, tienen dos sedes. Sí, para poder manejar el rango, porque a veces es muy difícil, Edison y yo, bajar a Medellín, por eso está Sebastián, que él cubre ya las necesidades que tengamos. Bueno, y de muchos municipios los llaman, ¿no? ¿Cuáles son como los municipios en los cuales hay más concentración de demanda de este servicio? En, digamos, lo que es Medellín, Itagüí, Sabaneta, Envigado, ahora hay mucha mascota, digamos, con algún tipo de dificultad. ¿Qué es lo que pasa? Antes de eso, yo les quería como decir algo, la educación canina en Colombia, digamos, la gente toma, es la educación cuando ya tiene el problema. En otros países, casi que vos vas con el adiestrador, escoges tu raza o adoptás el tipo de juguetes, el guacal, el collar, o sea, haces todo antes de. Aquí, digamos, en Colombia, la educación es después de. Nos falta un poco más de, a ver, como una cultura, ¿cierto? De asumir un poco más la responsabilidad cuando vamos a tener un animalito de estos en la casa, ¿cierto? Sí, en este caso. Porque igual, yo pienso que el complique es el tamaño, ¿cierto? Pero también la personalidad no complique, sino que son, digamos, elementos que hay que tener en cuenta a la hora de uno tener un animalito en un espacio. Y ahí está como la diferencia, digamos, ellos que están en el oriente, que de pronto son o más fincas o espacios más diferentes. Lo que decía ahorita mi compañero de la parte del ambiente, es muy diferente la ciudad, donde las energías son más complejas, donde ya vas a un parque a las 7 de la noche y pueden haber 40, 50 perros. Entonces, realmente, de donde nos llaman a nosotros está toda la parte del oriente, ¿cierto? Peñol, Guatapé, Carmen, Río Negro, Guarne. Pero igualmente nos han llamado de Santa Fe, de Antioquia, de Venecia. Entonces, nosotros vamos, o sea, cada servicio tiene una tarifa, pero siempre se mira qué es lo que necesita la persona. Muy bien. Edizo, ¿cuáles son esas actividades o, digamos, esas labores que ustedes prestan, esos servicios que prestan en Vesca? Bueno, como les estaba comentando, primero que todo, y lo que más la gente necesita es una educación del perro, ¿cierto? Que hagan sus necesidades, ¿cierto? Cómo jugar con su perro, porque es que, como dice mi compañero, no todo tipo de juguetes al perro les gusta. Entonces, hay que buscar, hay que interactuar mucho con nuestra mascota, aprenderlo a conocer. Todos tienen su perronalidad, como decimos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es perronavida? Con su personalidad, pues, en su perro, ¿cierto? Ese sería uno, o sea, como para el trabajo cotidiano, pero digamos si yo, por ejemplo, un perro lazarillo, o sea, tengo a alguien que es invidente, que necesita un soporte, ¿cierto? ¿Ustedes prestan ese servicio? Bueno, en el momento nosotros todavía no prestamos ese servicio, porque es algo muy complicado cuando vamos a trabajar con personas con una discapacidad, y más con este tipo de discapacidades, ¿cierto? Es un proceso muy largo, entonces, realmente nosotros ese proceso en el momento no lo prestamos, ¿sí? Porque es de mucha, mucha, mucha responsabilidad. Creo que de pronto es en la forma de entrenamiento de los perros la más complicada y la de más responsabilidades, porque yo puedo practicar un deporte, llamémoslo un programa selectivo de crianza con un pastor belga, sea un rin francés, rin belga o rin holandés, y si yo allá cometo un error, pues perderé el campeonato, no gano porque no sume puntos en esto, mientras que en eso tiene que ser usted muy preciso, porque es la vida de una persona. Es la vida de un ser humano. ¿Qué es más difícil, educar al dueño o al perro? A veces es complejo, los dueños hay veces son llevados del parecer, hay veces tampoco sacan el tiempo para compartir con su mascote y creen, como yo digo, que es cuido y agua. Sí, nos falta más responsabilidad cuando adquirimos un perro, nos falta más responsabilidad, tenemos que entender que es un compañero, es un ser vivo, de otra forma es un perro, pero nos va a estar acompañando un promedio de 13, 14 años, donde él desde cachorro hasta que tiene sus 13, 14 años, que ya deja de acompañarnos, va a ser parte de nuestra vida. Entonces no es justo yo conseguir un perro por goma, que porque la niña de dos añitos quiere un perrito, entonces yo le voy a dar un perrito, no, comprenle un peluchito que no necesita sacarlo, ¿cierto? Eso sí tenemos que tener claras las cositas. Y luego empezamos, como los problemas, ve a ese perro cómo se hace, mire a ese perro y los daños que me hizo, ya lo quieren tirar a la... sacarlo literalmente. Mucha gente compra un perro y lo primero que le dice, bueno, bueno, ¿qué tiempo usted tiene y qué disposición tiene para invertirle a su perro? Ah, no, es que yo trabajo en unos horarios muy largos, ¿no? De 7 a 7. Sí, no, no, no te justifica tener un perro. No, y si de pronto es un espacio en confinado, por ejemplo, les pregunto, las modernas habitaciones, los modernos lugares donde habitamos son apartamentos, ¿cierto? Por ejemplo, tener un pastor belga malinois, ¿lo puedo tocar? Sí, claro. Un pastor belga malinois, que es un animal grande, ¿cierto? Y que es como más compañía, diría yo. ¿Es posible que estos animalitos, cómo se pueden adaptar a unos espacios tan reducidos? Hola, lindo. Bueno, yo soy de los que recomiendo mucho, chino, liguen, yo soy de los que recomiendo mucho, dependiendo de los espacios vamos a tener el perro, dependiendo de la raza, no toda raza está para nosotros tenerla, ¿cierto? Un pastor belga, de todas formas, yo tengo mis pastores belgas en la casa, ¿sí? El espacio sí, es un perro de mucha actividad, lo mismo que los border collie, yo recomiendo mucho los guacales, ¿sí? El guacal viene a ser como si fuera la pieza de ellos, ¿sí? Un perro no es que necesite, entonces usted consigue un guacal, entonces no, no, que qué pesar meter el perrito ahí, no, él lo va a tomar como su casa. Su habitación. Su habitación, su zona de confort, su zona de sentirse bien, ¿sí? Porque hay veces que el medio le va a chocar, ¿sí? Entonces allá donde se va a sentir relajado, donde va a descansar, donde va a ser... Su espacio. Su espacio, ese es su espacio, ¿sí? Entonces... Manejando bien el guacal, se pueden tener los perros en los apartamentos y en las cosas, ¿sí? Qué bien. Yo tengo una pregunta, todo lo que estamos hablando hace parte de eso que llamamos cultura canina y tenencia responsable, pero ¿a qué más nos referimos cuando hablamos de... acerca de ese concepto? La cultura canina, digamos, abarca un sinnúmero de situaciones, desde la escogencia de la raza, el tipo de alimento que le das a tu mascota, la forma del paseo, la socialización, el plan sanitario, ¿cierto? Porque digamos un perro que tiene algún tipo de... sea infección, bacteria, virus, uno debe ser responsable y decir, no lo llevo a ciertos lugares. En un parque donde vos no puedes tener control de tu perro, tienes que... hay personas que lo sueltan, hay otras personas que no, ¿cierto? Yo soy de los que no suelto los perros en los parques. ¿Por qué? Porque ahora con el nuevo código y un... pues digamos un número de situaciones que hay, el perro se me detona y se me pasa a la calle, puedo ocasionar un accidente, ¿cierto? Entonces yo también tengo que saber cuando mi perro tiene ciertas conductas y buscar la manera de que si lo va a llevar al parque, no es soltarlo de una, mirar primero que socialice, si mi perro... un ejemplo, o tengo una hembra que está en calor, también tengo que ser responsable de que no la puedo soltar, tengo que tener mucho cuidado. También la cultura canina también llega hasta, digamos, los vecinos de donde está ubicado el perro, ¿cierto? Si, digamos, nosotros somos de los que decimos, si tu perro tiene problema con el... la mascota del día arriba o el día abajo, vení, vamos, hablamos con ellos, porque los perros llegan a un punto en que pueden unir... O dividir, como... O dividir, incluso hasta familias. Sí. Y eso es tanto, a ver, como la entrega y como tanto la conexión que uno establece con la mascota, que él se vuelve parte, pues, activa de la casa, ¿cierto? Sí, pero hay que mirar algo y eso es una cosa que hoy en día hay que aclarar mucho. Ellos son animales, ¿cierto? No son humanos. No humanizarlos. No humanizarlos. ¿Cómo no humanizarlos? ¿A qué nos referimos con eso? Porque, qué pena te digo ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa? La gente hoy en día dice... La gente hoy en día dice que mi hijo... Puede que sea tu hijo, digamos, animal, pero, y va a depender toda la vida de ti. O sea, la comida vos se la vas a entregar, las vacunas, la peinada y eso. Pero ellos son animales. Hay varios aspectos para no humanizarlos, ¿cierto? Uno es la forma, digamos, de tratarlos, la forma de tenerlos. Digamos, el huacal les enseña a ellos a lo que fueron hace muchos años, por decirlo así. O sea, es la cueva de ellos donde ellos se van a sentir bien y no empezar, porque muchos hoy en día... Estar en las camas, por ejemplo, a dormir con ellos. ¿Qué tal es eso? Eso es lo más común que pasa. No vamos a decir que no, y no solamente con los perros, a veces con los gatos, que son animales que aunque uno dice muy independientes, los gaticos también tienden a estar mucho en las camas de los humanos. Entonces, ¿eso es bueno o malo que duerman con los propietarios, los perros? Ellos deberían tener también su espacio propio. Pues sí, es lo más recomendable. Es muy distinto, por decirlo, con la mía. Yo la invito a mi cama. Muy bien, se sube, pero le digo a la suya y se baja y se acuesta en la cama de ella. Y no se sube a las camas si yo no estoy. Eso es el respeto que ellos deben de tener por todo en la casa. Por el espacio. Bueno, cuando uno le dice, ay, mi bebé, ay, yo no sé qué, pues uno los trata como un mi niño. ¿Eso está mal? Es que es un trato, a ver, hay una cosa que es el trato, digamos, verbal. Hay unos que le dicen, mi niño, mi bebé, mi hijo. Otra cosa es a que él dependa, digamos, entre comillas, a que tú te mueves y él se mueve. Si tú no estás, él se siente mal. No, entonces una cosa es, ellos tienen su instinto y ellos pueden permanecer en una casa sin problema. Pero ya lo que pasa, digamos, en estos momentos hay casos de que si no le dan la comida en la mano al perro, no come. Yo tengo un caso, que lo hablaba con Nacho la semana pasada, de que le dan la comida al perro con la mano y el agua con jeringa. ¿Qué? Y el perro no come. Entonces... ¿Y ya es adulto? Tiene 18 meses. Pero sí, ya. O sea, y ya, ¿qué pasa? Está mal criado, por decirlo. O mal educado, por decirlo. Mal educado. Yo no creo que sea el propietario el que está mal educado. Sí, yo creo que es lo que les decía, a veces es la lucha, y quizás como decía Nacho, es más complejo educar al propietario que a la misma mascota, porque nosotros tenemos, nos arraigamos a muchas cosas y lo hacemos a veces con los hijos, imagínense, con una mascota. Entonces, venga, súbase, venga tal cosa, entonces le damos que una galletica o lo premiamos por todo o hacen un daño, a veces no les decimos nada y cuando queremos educarlo no somos capaces de hacerlo, porque no tenemos, o sea, primero ni la educación, no tenemos las bases para hacerlo, pero además de eso siempre lo estamos haciendo mal o lo premiamos cuando no debemos premiarlo. Eso es. Exactamente. Eso es muy complicado. Es que esos son los principios de la educación. Primero que todo es la comunicación. La base principal del aprendizaje es la comunicación. Si no tengo una buena comunicación no va a haber forma. Si usted me habla en alemán y yo no soy alemán, entonces usted me puede estar explicando la cosa de la forma más fácil y yo no te voy a entender nada. O diciendo al otro montón de cosas. Lo mismo. Los premios. Yo siempre voy a premiar lo que yo quiero conseguir. ¿Cierto? Una de las formas de educar es eso. Nosotros trabajamos por decir algo, siempre la gran mayoría de las cosas se trabajan en positivo. Uno da un premio por la acción que el perro ejecute bien hecha. Si no la hace bien, no premio, no doy el premio. ¿Cuál es el premio? El castigo es... El castigo no le doy el premio. No, pero por ejemplo, se hizo pipí o chichí donde no debía. Sí, pero... ¿Cómo corregir esa acción para que el perrito no lo haga? La acción yo la tengo que corregir en el momento. Por eso. ¿Pero cómo? O sea... ¿Con el periódico que a él me dice? Con el periódico que hable en la trompa. ¿Cómo? No, o sea... Lo que pasa es que mucha gente dice que sí, que el periódico como que enseñó a educar mucho, pero sí, como para uno leerlo y nosotros humanos, pero no va a pegarle al perro. Por eso entonces... La gente... No, y dependiendo de la capacidad que tenga el perro, muchos llegan y golpean el perro con el periódico y les aprende. Yo no estoy diciendo que no. ¿Cierto? Pero usted a todos los animales no puede hacer la misma forma porque todos tienen, como hablábamos nosotros, capacidades diferentes. Períferes. ¿Cómo hacerlo eso? O sea, ¿cómo decir...? No, en el momento que usted ve al perro haciendo sus necesidades... Por eso hay que enseñarle al perro la palabra no. No es... No, niño, no. No es un no marcado donde tiene que cortar el perro y hacer toda acción que no quiero yo que ejecute él. ¿Sí? Él está haciendo sus necesidades, un no marcado, voy yo de una forma como si lo estuviera queriendo manejar a él, no sea cargadito, lo saco del lugar donde está haciendo las necesidades y lo llevo siempre al mismo lugar donde él tiene la confianza, se le ha necesidades. ¿De pronto ahí ya marcó? Sí. ¿Y es complicado? Sí. Pero es de muchas repeticiones y de no dejarlo hacer eso en donde siempre le ha hecho sus necesidades. Otra cosa. Miren, uno normalmente... El perrito va creciendo y puede que crezca con muchos... A ver, mal educado, por decirlo. Mi pregunta es, ¿es posible corregir esas actitudes o esos hábitos que ellos tienen, ¿cierto? Y poder hacer de él una mascota juiciosa en la casa a pesar de que esté ya muy adulto. Sí. ¿Quién me contesta? Digamos, en Medellín hay un alumno que digamos hoy puede ser el más veterano, con 11 años. Ah, hay bastante. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede educar al perro y uno puede entrar, ¿cierto? A corregir ciertos comportamientos. Pero, como decía Jason, si no, el propietario no ayuda con la repetición, con la actividad, con la rutina, no estamos haciendo nada. O sea, ya digamos ese... que según la edad del perro ¿se educa o no se educa? No. O sea, eso ya, digamos, para mí está mandado a recoger. ¿Qué es lo que pasa? La educación canina funciona si hay conexión. Propietario, digamos, mascota y entrenador o educador. Hay cosas que se pueden corregir más fácil que otras. Pero, por eso nosotros le decimos mucho a la gente, nosotros nos basamos mucho y eso es en la prevención. Lo que tú decías ahora, si yo sé que el perro va a ser allá, porque ya el perro es un animal que a veces uno ya... Bueno, hay una cosa y ahí abro paréntesis. Un objetivo de una persona no es comprar un perro por comprarlo. Está en las coherencias de la raza. Y dos, es hacer una conexión de que vos aprendas a entender a tu perro. A leer a tu perro. Ellos nos entienden, nosotros no los entendemos a ellos. Entonces, al no entenderlos, él mueve la cola de cierta manera y para vos puedes decir está feliz. Feliz es que ya viene con la orinada, por decirlo así. Así es. Yo tengo una pregunta ahí. Perdón. ¿Qué será mejor? ¿Comprar o adoptar un perro? Porque, por ejemplo, en el caso de que uno adopte una mascota o en el caso de los perros, personalmente, uno no sabe de dónde vienen, aunque las personas o fundaciones que las tienen, pues tienen un pequeño historial de estos animales. pero eso también dificulta un poquito en la crianza y en la educación que se le da a estos animales. Y bueno, ¿y si es bueno adoptar o comprar o cuál sería como la mejor opción también? Bueno, yo le voy a decir una cosa. La adopción de los perros es algo bonito, es algo lindo, es algo que se debe hacer para que no vamos a llenar a veces de perros donde de pronto, que por una raza, que por una moda o algo así. Tiene el inconveniente el perro que se adopta, que ya de pronto viene con problemas de comportamiento. Entonces, nada nos ganamos nosotros con seguir y adoptar un perro y llenarnos de un problema porque lo botaron de la casa, tuvo una mala experiencia. O una infancia traumática. Entonces yo llego, consigo un perro de esos que por la labor bacana de tener un perro adoptado y me lleno de un problema en la casa. Entonces, hay que hacer el día que se vaya a conseguir un perro y lo vayan a adoptar, háganle un pequeño seguimiento, sí, vaya de pronto con una persona que se los pueda evaluar, de que el perro sea un perro que haya tenido buenas experiencias y de pronto no vaya a tener un problema de comportamiento en su casa que después dice, no, va a volver a salir de ese perro porque qué metida de patas. Cuando estás hablando de problema de comportamiento, ¿a qué te refieres? Muy agresivo, ¿cierto? O de pronto no recibe las órdenes y no hace caso. ¿A qué te refieres cuando hablas de perro? Todo eso, todo eso. Agresividades, ansiedades por separación, sí, perros demasiado dañinos, entonces por lo mismo, no son capaces de quedarse solos en la casa de lo que le digo yo que ansiedades por separación. Perros inmanejables por lo mismo, como dañinos. se ha visto mucho que los, por ejemplo, los pitbull son perros que son educados mucho como en el tema de la agresividad. Yo no sé, yo no conozco animales mucho y mucho menos de perros, pero uno puede identificar que muchos de estos animales que hoy, por ejemplo, viven con algunas personas dicen es que tuvo una infancia muy dura, entonces lo enseñaron a pelear, era atacar todo el tiempo. Para esas personas hoy que se enfrentan a tener una mascota de esas, debe ser muy complicado porque me imagino que ellos ya tienen esa, pues muy arraigado ese comportamiento. Debe ser muy complicado educarlos. Sí, los problemas de comportamiento y más los de agresividad quedan muy marcados en la mente del perro y cuando los han tenido de cachorros educados y llevados de esta forma es bien complejo, es bien complejo sacarles y borrarles esto de su cabecita. Muy complicado. Bueno, ya entonces estamos hablando un poquito acerca de esa cultura, la cultura canina, de esa tenencia responsable de las mascotas y de que no solamente tiene que ver con los animalitos sino que somos nosotros también los propietarios los que tenemos que tener, meternos como en esa cultura y educarnos también acerca de cómo tener esa relación y esa conexión. Yo creo que eso es muy importante lo que les decía Sebastián, es la conexión con nuestra mascota y aprender a leerlos. Es como tener un hijo pero no humanizarlos que es muy importante lo que también nos dijeron. Entonces vamos a ver un cortecito de comerciales y cuando regresemos vamos a ver unas demostraciones ya que ellos nos tienen con las mascotas para que ustedes también empiecen a practicar o para que también nos llamen y nos hagan pues sus preguntas y todo lo que necesiten o quieran conocer acerca de esta cultura. Ya regresamos. No te conformes con dormir, sueña. Colchonería Oriente te ofrece los mejores colchones ortopédicos, semiortopédicos, pullman y espumas en diferentes calidades para tu descanso y verdadero sueño. También contamos con lencería para tu hogar. Podrás encontrar dubets, edredones, almohadas, cojines y muchas cosas más. Visítanos de lunes a domingo en nuestro almacén Carrera 36 número 2745 en Marinilla teléfono 548-4053. Vital Fit es un centro que cuenta con la última tecnología para el entrenamiento funcional a través de la electroestimulación muscular. Contamos con un personal altamente calificado y comprometido con el usuario y su correcto entrenamiento. Con esta tecnología se pueden encontrar resultados que otros ejercicios no le ofrecen. Aceleración del metabolismo, aumento de la masa muscular, tonificación, reducción de celulitis, pérdida de peso y pérdida de la grasa visceral. Son 20 minutos de entrenamiento que equivalen a 3 horas de ejercicio. Estamos ubicados en Río Negro en el centro comercial Sabana Plaza local 131 teléfonos 561-4259 Servicio, integridad, perseverancia, compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla. CCM Televisión para ver lo que somos. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 20 mil pesos, el segundo de la nueva familia. Los canales de la Mojana, el fruto de la non y la origera cenú, junto con el sombrero volteado y el presidente Alfonso López Miquelsen son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Hola niños, hola Colombia, hoy quiero compartir con ustedes una de las cosas que más me gusta, leer en familia. Hoy voy a leer Hansel y Gretel de los hermanos Green. Hansel se empinó y cogió un pedazo de techo solo para ver cómo sabía. Gretel, por su parte, le dio un mordisco a la ventana. Entonces salió una bocecilla del interior de la casa. ¿Quién come? ¿Quién come? ¿Quién come mi casita? Los niños respondieron no se preocupe, es el viento y siguieron comiendo sin ocuparse de lo que oían. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia? Sigan leyendo en sus casas, hagamos de Colombia el país mejor educado. Todos por un nuevo país. Legumbrería y frutería María José Encuéntranos en la carrera 31 número 22A 55 en Marinilla diagonal a la iglesia de La Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas y variedad de salsas para tus asados o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos, contamos con servicio de domicilio 569-2695. Angels Nails Bar Spa Un lugar creado para complacerte y brindarte la mejor atención en belleza, el cuidado de la piel, el cabello, las uñas y todo lo relacionado con la armonía del cuerpo. Estamos prestando un servicio con productos de la más alta tecnología, pestañas pelo a pelo, micropigmentación, asesoría en cambio de imagen, uñas en acrílico, maquillaje de uñas semipermanentes y cepillados. Estamos ubicados en el municipio de Marinilla en el segundo piso de Surti Max, diagonal a la antigua registraduría. Teléfonos 569-0425, celular 301-255, 201-7548. Muy bien, estamos aquí nuevamente conversando y mirando cómo es el proceso de entrenamiento en Best Can con las mascotas, específicamente con los perros. Bueno, entonces vamos a hacer una especie de demostración, Sebastián y Nacho, con respecto al proceso que ustedes realizan allá. Por ejemplo, queremos, tengo mi mascota y quiero que ustedes empiecen con ese proceso de adiestramiento que sea más, más, a ver, más juicioso, mejor comportado dentro de la casa. ¿Qué hay que hacer? Hay que mirar algo y hay que, el significado de la palabra comando, muchas personas creen que simplemente como los propietarios dicen, perro de circo, no. Vos a un perro le metes un comando desde, hey, vamos. ¿Cierto? Ese es un comando. hey, ven. Entonces, uno de los comandos toma agua, ¿cierto? Otro es comer. Entonces, aquí pasan estas cosas que hay que buscar, controlar y separar los perros. Son cosas que te van a pasar en un parque, que te van a pasar en una reunión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en ese momento? Boom, separar de uno a los perros. ¿Por qué? Como decíamos ahora, ayer nos salimos un poquito del tema, pero, gracias a Dios, pasan las cosas en el momento. Claro. Es buscar la manera de primero separar los perros, ¿cierto? Muchas personas de una van acá, a la boca. ¿Y es donde mueren? ¿Qué hay que hacer ahí? Ahí hay como diferentes técnicas. Yo, por decirlo, en el caso mío, trato ahí mismo de separarlos. Hay veces es fácil, hay veces no. Otras veces, cuando me ha tocado en los parques, una de las personas, digamos, el día allá, yo estoy acá, yo voy con las patas atrás, ¿cierto? Toco las patas traseras y las otras personas y los saco. Hay perros que, con solamente tirar la pelota, se salen del momento. Hay otras, digamos, comandos, otras formas de tocarlo que las veces se salen. Pero, digamos, con un pastor, ¿cierto? Con un pitbull, que tienen, no es que sean agresivos, esa palabra hay que quitarla de, digamos, de la terminología. Para mí, son razas fuertes. Porque, si vamos como al porcentaje de mordedura, ¿sí o qué? O de morder de los perros, los que más atacan son los perros chiquitos. Los chiquitos, esos que uno no puede pasar al lado de ellos porque ya le quieren estirar. Si no, ¿qué pasa? Como son razas de menos peso, de menos fuerza, ¿cierto? En la mandíbula, entonces, ¿qué pasa? Los daños son mínimos. Entonces, ahí hay que empezar como a quitar esa de agresividad, digamos, a razas fuertes. verifican un poco algunas razas. Y es que eso yo creo que depende también de la forma en que se entrena el animal. Por ejemplo, los pitbulls, que muchas veces lo decías tú, Lady, se disponen a grandes peleas y a que se den duro. Pues los pitbulls tienen una fuerza en la quijada, en la mordida que es bastante fuerte. Y uno podría decir que ellos agarran algo y no lo quieren soltar. Pero es un poco también como la forma de entrenamiento que se le haya desarrollado. Sí, y hay diferentes formas de, digamos, de entrenar. Por eso decíamos lo de los comandos. Enseguida vamos a ver como una rutina de comandos, pero digamos, desde la cotidianidad, ¿cierto? Está el vamos, está el quieto, está que van en el paseo, está el de comer, el de, hay gente que le dice popis, popis, y el perro ya va y hace sus necesidades. El no, que decía ahora nuestro compañero. Marcado. Es súper, súper, ¿por qué? Porque te va a servir para que no coma, cualquier cosa del piso. Que ahí, digamos, donde entra también el bozal. Mucha gente lo utiliza por perros fuertes. Yo, por decir, en algunos casos lo utilizo para perros que les gusta mucho comer del piso y que apenas les estoy empezando a enseñar. Entonces, miren que muchas cosas en la educación canina tienen demasiados tabú y es como empezar a, digamos, a modificar la conducta no solo del perro, sino de las personas para que digan no es que el bozal no es porque el perro sea agresivo. Vos puedes salir con un pitbull, un pastor, alemán. Es para qué? Porque, digamos, en algunas zonas hay, digamos, personas que no les gustan los perros, entonces sueltan algún tipo de veneno. Así es. Bueno, pero Gladys, yo quiero que empecemos como con esos, precisamente, esos comandos o esas órdenes, cómo lo hacen con los animales, con nuestros animales que ya tenemos acá porque a veces nosotros no lo sabemos, pues no lo sabemos hacer eso. decirlo es muy fácil, pero en el momento pues uno de practicarlo puede ser más complicado. Bueno, vamos a empezar con Edison. Bueno, vamos a dar una cuesta. Primero, siempre trabajamos, nuestros perros, siempre los trabajamos de trabajar en positivo, ¿cierto? De pronto, con un premio de buena comida. Esto se llama lurín. Esto se llama lurín. Lurín es que el perro nos siga la mano, chino, ¿sí? Buscando algún premio, ¿sí? Los premios de la edad, ¿sí? Que tenga la capacidad de venir, dar una vuelta acá, vamos, sentarse, echarse, liguen, sit, liguen. Pero tienes algo en la mano. Tengo algo en la mano. Ese es el premio. Un pedazo de comidita. Esto debe desaparecer porque esto son ayudas. Una galletica. Una galletica. Ajá. Sí. Muy bien. Estoy sin sonido ahí. Sí. Esto es una cajita. Esto se llama un clicker. Sí. Esto es un anuncio que le voy a dar un premio. Sí. Liguen. Sí. Bueno, el lenguaje también es diferente. Hay algunas palabras que se utilizan distintas y las entienden mejor. que el español, por decirlo de cierta manera. Vamos a lo mismo. Todos nacemos y los animales y nosotros no tenemos una comunicación. Tenemos una comunicación verbal porque no sabemos de idiomas. ¿Cierto? Si uno nace en otro país va a aprender el otro idioma. Si uno nace en otro... Son cosas que nosotros tenemos. De pronto uno usa un idioma de estos... ¿Son idiomas de qué? Perdón, son... Que sean palabras... Comandos en alemán. Sí, puede ser. Por decir algo, esto está en flemish. O sea, belga. ¿Sí? Pero, ¿por qué uno usa esos comandos o estos idiomas? Porque son palabras más corticos. No es lo mismo yo decirle al perro siéntese que decirle sit. Claro. Entonces son más rápidos, más corticos y dependiendo también cómo yo vaya a hacer el comando. Por decir algo yo le voy a decir a chino, chino. Sit. Tiene que ser un sit marcado y rápido. Liguen. Sit. Liguen. Yo lo voy a llamar y no lo voy a llamar de la misma forma. ¿Sí? Es más demoradito, más a que venga el perro. Liguen. Sit. Liguen. Brexta. 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 Liguen. Agua. 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 Sit. Fus. Chuse. Qué hermoso. Chuse. Ay, qué lindo. Liguen. Fus. Sí. Vamos. Sit. Entonces dependiendo el comando que yo vaya a ejecutar va la tonalidad de la voz. Yo lo voy a llamar entonces una llamada más larga. Yo lo voy a decir que se siente sit. Se tiene que sentar. Sí. Yo voy a decir que se eche entonces chino. Liguen. Que se quede ahí no le doy su comando. Él tiene que quedar así ahí ya lo que yo le diga. Muy bien. Qué bien. No, súper bacano. Y hermoso. Él es pastor belga malinoa. Él es un pastor belga malinoa. Bueno, estos comandos que ustedes utilizan ellos los reciben de acuerdo también como al nivel de inteligencia porque dicen que hay razas que son más inteligentes que otras. O sea, mi pregunta es ¿hay razas que es más difícil entrenar que otras de acuerdo como a la capacidad de recibir la voz? Capacidad cognitiva que tenga cada animal, sí. Es fundamental el juego en los perros. El juego es la base del aprendizaje. ¿Cierto? Sí, entonces hay razas claras, razas con más capacidades y menos capacidades. No tanto las razas sino individuos. Sí, yo puedo tener un pastor belga por más pastor belga que sea y hay individuos con mayor y menor capacidades de aprendizaje. Yo creo que es muy importante lo que han hablado durante todo el programa y es esa lectura de la mascota o el animal que tiene pero también esa conexión que se puede dar. Yo creo que ahí es muy importante. Es lo fundamental, es lo fundamental, la comunicación de lo que hablamos del principio básico de todo aprendizaje es la comunicación. Bueno, ¿qué más vamos a ver a Sebastián o Nacho? Ya viene Nacho con esta. Listo. Vamos a ver otras actividades que se realizan con nuestras mascotas. Va, va. ¿Qué vamos a ver ahí? Ya truquitos de agilidad. Esto es una border que es una perra más de competencia, más rápida, más ansiosa por la pelota. ¿Cómo es el nombre? Esta es llamada Gata. Tiene año y medio. Es una perra que ¿y su raza? Border Collins. ¿Sí? Saluda. Muy bien. Come by. Come by. Ocho. 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 Ah, giro. Muy bien. Sí. Muy bien. Come by. Es muy, muy activo. Sí, sí. Es una loquita. Muy bien. Cuché. Muy bien. Cuché. Muy bien. Más que todo se usa, esta juega frisbee, lo que pasa es a por el espacio, es una perra que usted ya la coge, le manda los comandos y manda un frisbee y va por él, lo coge. Y así sucesivamente es cuando Toby también sabe lo mismo. que esta es una de esas mascotas que uno diría, tú tienes que sacarle tiempo, tienes que, no solamente, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, en el día tendría que salir uno con un animal de este? Pues esta perra Ágata sale aproximadamente cinco veces en el día correr. Ay, bastante. Sale en bicicleta. Sería muy importante tenerle un espacio abierto, por decir, una finca. No, y ellos, por decir, esta vive en casa. Pero, ¿qué? Ya la contaron por decir esta, Ágata, y la mía, que es la orden, tienen ya una rutina creada, por la casa mía y un tanque del agua que es muy grande y yo las mando a correr con órdenes. Vaya por ese lado, vaya por ese lado y se queman solas. Sí. Ya cojo yo la bicicleta y me voy con ellas. Qué río. Y les quemo la energía a ellas. Pero ahí hay que mirar algo. Digamos, muchas personas hoy en día con cualquier raza creen que es solamente salir a trotar con ellos. Y los perros son un atleta. Entre más vaya corriendo, mayor resistencia física va cogiendo. Entonces, a medida que él va aumentando, digamos, van a trotar más. Por eso, los programas que ofrecemos o aplicamos a los propietarios están bien en desgastar la mente del perro porque vos puedes estar cansado físicamente pero con ganas de hacer daños. Entonces, o sea... ¿Y cómo equilibrar eso? ¿Cómo equilibrar ese cuerpo y mente? Es, como decía ahorita nuestro compañero. Vamos viendo... Es la parte del entrenamiento y los comandos. ¿Cierto? Sí, vamos viendo. Es como el juguete que tiene Nacho en la mano que es un juguete que ella tiene que desgastar su mente para encontrar y extraer el snack o el confit. ¿Cierto? Por decirlo así. Ah, tiene un premio adentro. Tiene un premio adentro. En estos momentos no lo tiene pues pero normalmente se pone. Hay otros juegos como digamos el frisbee a pesar de que también es físico está la agility que también es físico pero tiene que utilizar mucho la mente para saber dónde se mete qué tipo de obstáculo viene. Hay otros que son cabezas para perros el juego de la botella que es muy común que lo que hace uno es adicionarle snack y ellos tienen que sacarlo vienen unos molinos que ellos empiezan con la pata a moverlos todo ese tipo de cosas más el huacal que lo que hace uno es como hacer una especie de trabajo en todo el sentido de la palabra desde que el perro se levanta hasta la encuesta. ¿Por qué? Porque lo que decía ahora nuestro compañero desde la parte de la ansiedad por separación todo ese tipo de cosas lo que hacen es que el perro llegue a hacer daño no se pueda quedar sin los propietarios sin las otras mascotas y es equilibrarlo en cada situación del perro toda la situación del perro tiene un uso de equilibrar la forma de dar la comida la forma de dar el paseo el perro que jala mucho normalmente es un perro ansioso es ahí donde uno entra a educar al propietario por decir aquí lo podemos ver para que vaya el pie tuyo bueno veamos otras demostraciones que el tiempo siempre se nos va haciendo más corto entonces para que no nos perdamos de otras cositas que queramos ver nuestro compañero es equilibrar mente y cuerpo ¿cierto? pero como vamos a ver acá con nuestro perro chino vamos y como ha compartido con nosotros chino viene chino hey chino lo van a ver de pronto haciendo una pequeña demostración acá de protección donde va a ir a nuestro figurante acá en el momentico que lo va a hacer Nacho de ponerse una manga y el perro va a ir normal va a ir a morder sí con su debida protección bueno estamos al tiempo es para que la gente vaya viendo también como esa otra actividad chino ¿qué vamos a hacer acá en este momento? vamos a hacer un poquitico de protección nosotros podemos dejar delitos que te dé chino chino chuse hey ¿cómo es el artigo Nacho? a ver una vez que vemos ahí en este momento chino 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 los chino sí los chino chino como podemos ver ahí es un perro debidamente controlado si yo no le doy la orden a él en ningún momento va a tener una agresión a él y usted lo ve que es un perro calmado pero donde yo le dé la orden de que va de ataque tiene la capacidad de cambiar ese chip entonces lo que estaba buscando es la que decía nuestro compañero es buscar un orden mental en ellos de lo que se puede hacer de lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer todo va dirigido desde nosotros desde la misma comida todo esto es base ¿qué? a la comida yo desde que le dé la comida a mi perro de un cachorro de dos meses él no puede venir desesperado a coger todo lo que haya en la coqueta de la comida no yo le pongo la comida y yo como alfa le doy la orden cuando puede y cuando no puede comer o sea que eso nos da a entender algo y es que ellos no deberían tener dispuesta la comida todo el tiempo todo el tiempo no puede tener la comida usted es de que le va a dar la comida la primer coquita de comida que le va a dar usted a su perro cogió a su cachorro le puso la comida retira al cachorro ¿sí? apenas usted vea que el perro el cachorro esté tranquilo ¿en cómo? en su ansiedad en sus orejas su postura de la cola ya usted tiene que empezar a lo que hablábamos ahorita nosotros a leer el perro ¿sí? y yo ve a un perro tranquilo le voy a dar un comando sí, come lo mismo cuando va a salir de la puerta de la casa sí, yo llego salgo con mi perro se sentó le abro la puerta está muy ansioso lo senté si hay que sentarlo cinco, seis no sé cuántas veces lo sentó apenas usted vea que tiene el perro un comportamiento calmado salgo con él en la naturaleza no hay no, hágalo hoy así y mañana no lo hacemos no tenemos que ser muy constantes en la naturaleza no hay permisos ah, no, hágalo usted hoy que mañana volvemos y nos volvemos a la disciplina no hay que ser muy repetitivos siempre es de la misma forma no podemos corregir lo que no hemos enseñado eso es otra clave yo no puedo decir al perro que no haga eso si yo nunca le he enseñado a que lo haga Edison, una pregunta cada cuánto pues normalmente hemos sentido que hay que darle dos y tres veces comida a los animales en este caso ustedes cómo lo hacen la comida es un estímulo para que ellos realicen las actividades que queremos ¿cierto? más o menos es lo que yo entiendo siempre es así o ellos tienen que saber en qué momento tienen su alimento bueno mucha gente le dice a uno que es que a mí me dijo que le diera a las seis de la mañana los alimentos al perro que se los diera a las seis de la mañana no, tenemos que buscar también nuestra comodidad al tiempo de nosotros ¿cierto? el perro se adapta más fácil a nosotros que nosotros adaptarnos a él porque él sabe de todas maneras nosotros tenemos que entender que tenemos un trabajo por ejecutar si yo me levanto a las seis de la mañana pues le damos la comida a las seis de la mañana y regreso por la tarde pues entonces tocará por la tarde cuando está muy cachorrito se lleva pronto las tres veces al día pero ya grandes pues yo lo hago yo doy dos veces al día la comida al perro uso por decir algo cuando estoy trabajando y entrenando uso refuerzos positivos con comida o después ya con juegos lo que son ya por decir algo ya entonces instintos primarios que son la comida su territorio su sexualidad sí un poco de cosas que son instintos primarios y secundarios ya después viene uno a los juguetes una pelotica un frisbee como dice mi compañero dependiendo qué juguete le gusta más al perro bueno yo quiero porque ya se nos va como agotando un poquito el tiempo es más de los humanos qué comportamiento debemos evitar nosotros frente a las mascotas o sea que no debemos hacer nosotros los seres humanos o los propietarios que o mal eduquen o que al contrario hagan que la relación sea mala entre la persona y la relación sí Sebastián ¿qué piensas tú? el perro es la mitad del ambiente donde viva eso sí ya está más que estudiado por diferentes expertos y también las personas que tienen su mascota ¿qué es lo que pasa? primero nosotros decimos ojalá evitar al máximo la violencia ¿cierto? porque vos ves un perro que le alzas la mano y vos ahí mismo ves que él se agacha o sea es un perro con miedo entonces uno es la violencia dos digamos la parte de los gritos alaridos y todos los ambientes tensos para el perro ayudan a que él digamos como decimos nosotros se absorba como toda esa energía tres no repetir las órdenes entonces o sea que es como educando hijos entonces que empieza venga 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 le ha dicho 10 veces venga y el perro a 30 metros uno entonces ¿qué es? ser con el perro exacto venga o coma una orden y casi que lo obedezca de una compromiso disciplina rutina son amor y juego serían como los cinco pilares digamos de la educación canina ¿por qué? porque si usted no juega con el perro no va a tener una conexión si usted no ve lo que él come y también cómo come él y cómo después desecha esa comida digamos lo que no le va a servir en la parte del baño porque usted tiene que revisar cómo hace si está orinando bien si no está orinando si no hay como esa conexión usted no le va a servir digamos entre comillas tener su mascota la otra parte que es buscar la manera de que el compromiso sea tan arraigado que él esté con vos pero no dependa de vos es muy importante bueno yo creo que se nos quedan como muchas cosas por preguntar yo voy a hacer el 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 ella ella lo va para que vea que de pronto el perro es un perro que recibe una orden porque ya socialmente se integró con nosotros de que le va a servir a ella ella lo va a manejar y lo va a mandar a que ataque a él bueno con eso nos vamos a despedir muchísimas gracias a ustedes por haber venido pero también necesitamos que nos den los los teléfonos pero entonces chino ataca chino ataca chico no ataca se le va a hacer con la bolita al lado para que se la suelte al lado de él y dirá él lo va a soltar qué hermoso qué lindo venga dale los teléfonos lugares donde los podemos encontrar muy importante para quienes estén interesados en obtener sus servicios pues puedan asistir allá el instagram el instagram es arroba debes punto cam el facebook es debes can cierto teléfonos 310-594-9157 si bueno muchísimas gracias por haber venido a eso ya saben que es una opción ya saben que nosotros debemos tener una conexión y leer a nuestras mascotas entonces para un próximo programa vamos a tener otros temas bastante interesantes y de pronto también otras demostraciones chao chao muchas gracias por la invitación chau chau